En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serías mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrar mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerían mis ilusiones, no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi hombre Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad el único eres tú Al final tan solo que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien El mundo donde tus palabras hacen su voluntad La amiga de este sentimiento que es tan fuerte y total En tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerían mis ilusiones, no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que yo seré tu mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que yo seré tu mujer Que yo seré tu mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que yo seré tu mujer Que yo seré tu mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Bendiciones Gracias